¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tal vez, si pronunciaras bien, te entendería aliento de bambú. Sé que tú rompiste el acuerdo de dormitorio. ¿Cuánto tiempo estuviste en el baño? No tanto como tú. Deberían llamarte. ¿Cuánto tiempo puedes tomarte el baño, woman? Es todo lo que tienes. Solo estoy comenzando. ¡No! Esta no es la forma de comportarse en la sociedad. Algo está mal. Es la criptomite. La roja hace que los humanos se enojen, pero los estudios de Mr. Fox probaron que mi ADN tamaraniano no reacciona a los efectos adversos de la criptomite. ¡Suscríbete! Regresa aquí, pequeñito ser de maldad. Supergirl, usa tu visión de rayos X para encontrarlo. ¿Y por qué iba a ayudarte? Para mí sería increíblemente molesto si me dijeras a dónde fue la criptomite. Se fue por allá. Mira la forma extraña en que vuela. ¡Uf! ¡Y su traje! ¡Horrendo! ¿Sabes qué es lo más tonto, Ivy? El químico anti-cretomite que tú creaste huele a calcetín de gimnasia sin lavar. Y yo jamás dejaría que me rociaran con él. Es una lástima porque aún tengo un poco en mi casillero. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, tengo un terrible dolor de cabeza. Esta criptomite estaba haciendo los no amables. ¡Sí, criptomite! Es decir, extraña criptomite que absoluta y definitivamente no estaba escondiendo en mi cuarto. ¡Ubsidu! Gracias por salvarnos, Starfire. No tienes nada que agradecer. Ahora necesito ir a darme una ducha porque realmente huele a calcetín de gimnasia sin lavar. ¡Claro que puede tomarse el viernes! ¡Tómes el lunes también! Lo siento, no pueden ser... Me disculpo, Flash. Pau, Super Picnic. Me encanta venir de Picnic. No hay nada mejor que comer en la naturaleza. Oye, no es cool, amigo. ¿Una serpiente? Debemos salvar a los humanos. Andando, héroes. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Miren! ¡Un amigo peludo! ¡Ahí voy! ¡Ah! Tardo tranquilo. ¡Hora de escapar rápidamente de esta criatura! ¡Ah! ¡Superhéroes cambia formas! ¿Qué vendrá después? Los humanos del parque están a salvo. ¿Pero de dónde salieron esos animales? Del zoológico, por supuesto. ¡Lion Man! ¡Y ahora ayudaremos a Metrópolis a entrar en contacto! con su lado salvaje. ¿Qué te parece si escuchas tus instintos y te unes a mí, Beast Boy? ¡Ah! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡No te metas con mis amigos! ¡O tu melena conocerá mis puños! ¡No! ¡Por favor! ¡Tenía buenas intenciones! ¡No es seguro que los animales altamente agresivos estén sueltos en la ciudad! ¡Oh, sí! ¡Juguemos a atrapar al gato! ¡Oye, qué... eso lo mantendrá dormido hasta que llegue a la unidad especial de crimen de Metrópolis. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ahora hay que regresar a esos animales al zoológico! ¡Síganos, amigos animales! ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¿Quieres oír un acertijo? ¿Qué obtienes cuando un elefante se sienta en tu cerca? ¡Ah! 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 ¡Una cerca nueva! ¡Ah! 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 ¡Ay, priest! ¡Ay, priest tu arashiatives! ¡Aa! ¡Ah! 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 Oye, amigo, jugamos a seguir al líder. ¡Ah! 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 Ya estás en casa, cariño. No estuvo mal para una... Soy voluntaria aquí en el zoológico. Me llamo Mari McCabe. No hay tiempo para hablar o charlar. Tenemos muchas especies de la clase animal y hay que regresar. Yo también ayudaré. ¡Aquí, gatito, gatito! ¡Ahora! ¡Cierra! Gracias por salvarme el tocino. Te dije que iba a funcionar. Una banana para ti, amigo. Está bien. Te daré una más. No alimentes a los animales. ¡Retrocede! ¡Aléjate de ella! Estamos agradecidos, Mari. Sí. Tienes habilidades bastante buenas, supongo. Solo soy buena con los animales. Llamamos a la unidad especial de crimen y vendrán a recoger a Lion Mane. ¡Ah! No hay apuro. Superhero High se complace en anunciar que el héroe del mes es... Bueno, de hecho, héroes del mes. Starfire y Cyborg. Este es el primer empate en la historia del héroe del mes. Pero considerando cómo Cyborg y Starfire trabajaron juntos para defender a Metropolis del ataque de Trigon, los dos lo merecen. ¡Ah! Solo porque eres un tipo grande, aterrador y rojo, ¿crees que puedes meterte con mi ciudad? ¡Pues no! ¡La paliza viene de aquí! ¡Yahú! Los poderes de Starfire incluyen volar, superfuerza y rayos eselares. Cyborg es parte hombre y parte máquina. Cuando se trata de poderes, él es imparable. Somos tan buenos amigos que siempre terminamos... Unidades gramaticales que contienen tanto sujeto como predicado. Por favor, no más de su sufrible trabajo en equipo. Starfire y Cyborg, héroes del mes. ¡De Booyah! Con tu capa, el vuelo alza, ser quien quieras también. Con tu capa, la hora es ya de salir y triunfar. Con tu capa, somos DC Super Hero Girls.